Vamos a ver entonces. Muy buenos días, me acompaña el director nacional de la ONEME, don Ricardo Toro, y nuestro director nacional de emergencia del Ministerio del Interior, don Cristian Barra. A las 5.54 horas de esta madrugada, hemos tenido un sismo de alta, alta intensidad en la región de Arica, que ha alcanzado una magnitud de 7 grados en la escala Mercalli y 7 puntos en la escala Richter, es decir, un sismo de alta intensidad. De acuerdo a nuestros protocolos, y dado que esta intensidad de 7 grados Mercalli y 7 puntos Richter, se produjo en dos lugares de la región, en la ciudad de Arica y en el sector Pocón, Chile, Pocón, Chile, que está hacia la cordillera, se aplicó el protocolo ONEMI, dando una orden o una alerta preventiva de evacuación a la población, que se produjo a las 6.01 minutos. Posteriormente, el CHOA canceló la posibilidad o riesgo de tsunami, y esa orden preventiva de evacuación se mantuvo, al igual como ocurrió en Coquimbo, hace pocas semanas atrás, por 15 minutos. Gracias a Dios, hasta el momento no tenemos reporte de ninguna afectación, ni en personas, ni en viviendas, y se está haciendo toda la revisión por parte de las autoridades regionales, de todo lo que dice relación con la conectividad vial de la región. Pero no tenemos un resultado de afectación de personas, bienes, ni propiedad u obras públicas registrados aún. Estamos a la espera, está el COE regional funcionando, hemos tenido contacto con ellos, y estamos a la espera de cualquier información que se nos pueda entregar, dentro de la vigilancia y observación que se está haciendo. Pero sí, hemos despertado en el país, hoy primero de marzo, con un sismo de altísima intensidad en la región de Arica. Y reitero, reitero que gracias a Dios, sin afectación hasta este momento. Sí, hasta el momento, según la información del COE, presidido por la Intendente Regional, no tenemos afectación de los servicios públicos, pero eso es, insisto, hasta el momento. Estamos esperando, obviamente, toda la observación que se está haciendo por parte de las autoridades regionales, en cada localidad, recordemos que la región de Arica tiene una serie de localidades hacia el interior, en el altiplano, en la cordillera, y estamos a la espera de esa información. Pero hasta el momento no tenemos ninguna afectación de servicios públicos. Y dentro de muchas casas, muchas casas de ADOE, precisamente en la zona, alguna autoridad del gobierno central podría ir a la región de Arica. Eso lo desvaloremos rápidamente si es necesario. Estamos, como digo, esperando y viendo, monitoreando toda la información, junto con el COE, y hasta el momento no tenemos un reportero o un informe de afectación. Así que, un susto muy grande, como nos han señalado las personas del COE y las autoridades que hemos estado conversando en Arica, se sintió muy fuerte. Es un sismo de 7 grados, muy, muy alto. Pero estamos a la espera de ver si hay afectaciones que requieran que tengamos que desarrollar una coordinación directa en la zona con la autoridad de Santiago. ¿Puedo preguntarle por las autoridades que dicen que ha habido derrumbe, que de lo mejor habrían cortado el tránsito? No, no tenemos aún información de cortes de tránsito, pero uno de los puntos más importantes que hemos señalado a las autoridades regionales y al COE es la vigilancia y revisión de toda la conectividad, especialmente en la ruta 5 Norte. Recuerden que tuvimos en la ciudad de Arica un producto del invierno boliviano, una zona de catástrofe muy fuerte y con cortes de camino muy importantes y queremos ver si las reparaciones, estamos atentos a que si dichas reparaciones han podido responder bien al sismo que hemos tenido en la mañana. Todo normal, hasta el momento todo normal, como les digo, el sismo se sintió muy fuerte y tenía que sentirse así y por eso el susto que provoca, porque estamos en un sismo de alta intensidad, 7 en la escala Richter, en la magnitud Richter, 7 puntos, lo cual es un sismo de alta intensidad. ¿Por qué la acción de la población? Sigue todo absolutamente normal, la evacuación se produjo en términos tranquilos, en términos normales, obviamente que toda evacuación uno siente y comprende que produce un mayor temor, produce una mayor alerta, pero por el protocolo NEMI se debe hacer cuando estamos en un sismo de 7 grados en la escala Mercalli, por prevención, alerta preventiva, a la espera de que el CHOA nos dé su resolución final. ¿Funcionaron bien las alertas? Sí. Funcionaron bien las alertas, el SAE, las sirenas, los bomberos, los carabineros, según los reportes que nos hace el COE y la Intendenta, funcionó como debía ser, en forma correcta. ¿Director, no puede reiterar el protocolo, cómo funciona cuando es con intensidad y no es el epicentro en el mar? Bueno, lo primero es que hay que tener claro de que la percepción, todavía no se tiene claro cuál es el epicentro, sino que hay una percepción Mercalli, en la que el protocolo establece de que si en una región se producen dos percepciones Mercalli, en este caso Arica y Poconchile, en la región, se debe materializar de inmediato la evacuación preventiva, en espera que el CHOA indique si el sismo, que en este caso fue de mayor intensidad por la escala de Mercalli, reúne las condiciones para generar un tsunami en las costas de Chile o no. Bueno, como yo les dije, esto es lo mismo que ocurrió en Coquimbo, en el sentido de que hoy día el CHOA prácticamente a los 6 o 7 minutos ya está en condiciones de establecer si el sismo reúne estas condiciones o no. Pero como se produjo los dos Mercalli 7, nosotros por protocolo tenemos que evacuar en espera de esta situación. Y el CHOA al minuto, prácticamente dos minutos, cancela y dice que no, perdón, no cancela, sino que indica que no se reúnen las condiciones para que se produzca un tsunami en las costas de Chile. Y nosotros por protocolo, en atención a que el CHOA tiene que volver a registrar si es factible que se ocurra un tsunami o no, en atención a que nosotros ya tenemos en el aire el SAE, el sistema de alertas de celulares, que dice que se debe evacuar y esperar el último ciclo para cancelar. Y en atención a que prácticamente los 5 minutos más los 15 que esperamos la gente que evacuó ya está alcanzando los puntos de encuentro, a los 15 minutos se produce entonces, bajo los mismos sistemas que se activaron a través de la sirena y a través del SAE, la cancelación de la evacuación preventiva es lo que se produjo en esa fecha. Director, dos cosas. En relación a la evacuación, según lo que nos han reportado las personas, no ha sido la óptima en este caso porque muchas personas la realizaron en vehículo, lo cual no se recomienda. Y en segundo, según los reportes de las personas que viven en la región de Arica y Parinacota, sintieron un movimiento muy ligado a otro, muy fuerte. ¿Fue solo el sismo completo o fue uno acompañado de varias réplicas? Porque al menos es en la percepción que viven las personas. Lo que hay que entender es que posteriormente el Centro Sismológico Nacional, el primer registro de Richter o de medido instrumentalmente fue de 7.3 y después cuando triangulan y lo ubican exactamente fue de 7.0. La percepción fue fuerte, por eso que fue Mercalli 7, por eso que llega a esa intensidad. Y en otras zonas de Arica fue de Mercalli 6. O sea, fue la intensidad y de acuerdo a ese protocolo nosotros tenemos que salir de inmediato a una evacuación preventiva independiente de lo que después establezca el CHOA. ¿Tiene una situación de la vacunación que consultaba por evacuación? Sí, sí. Es muy buena la pregunta porque yo creo que nosotros hemos hecho especialmente, bueno, en todo el país, una serie de ejercicios de evacuación, simulacros de terremotos o tsunami, en la que se insiste que la gente tiene que tener su kit de emergencia, que puede permanecer un tiempo en los puntos de encuentro, se insiste que la gente no debe utilizar los vehículos que pueden producir accidentes, en este caso no hubo accidentes que lamentar, y se insiste que se debe utilizar las vías de evacuación que están claramente señaladas y hasta llegar a los puntos de encuentro que también están claramente señalados. ¿Se deben evaluar entonces los protocolos? Sí, no es evaluar los protocolos. Lo que se debe es seguir insistiendo en que la gente entienda que la evacuación es a pie y ese es uno de los puntos que siempre estamos insistiendo. Y estos eventos permiten sacar esas lecciones aprendidas e insistir a la población. Ustedes ven que en el sismo de Goquimbo era una situación de confusión, estos de los 15 minutos que están en el protocolo. Hoy día ya toda la gente entiende que no se puede cancelar una evacuación antes de los 15 minutos por protocolo y por los antecedentes que yo le entregué. Eso se va determinando después de cada uno de estos eventos. ¿Cómo se genera a la persona que se cancela esta evacuación? Por el mismo sistema, 15 minutos después, que se espera lógicamente que termine todo el ciclo de activación, se cancela y en este caso Arica tiene sirenas también, que son con voz y también por esa vía se cancela la evacuación y posteriormente cada vinero PDI, como lo informó la Intendenta, regula esta evacuación para que sea lo más ordenada posible. Director, Ministro, ¿ha tenido algún reporte de la situación en Perú pensando que hay muchas personas, que ciudadanos peruanos quieren en nuestro país? Sí, nosotros tuvimos contacto de acuerdo al director regional, con el director de Tacna. No saben más hacia el interior de Perú, pero tampoco hubo algunas afectaciones en este momento de acuerdo a la información que ellos entregaron. Pero el epicentro fue en esa zona y por lo tanto se está esperando información para actualizarlo. Director, ¿considerando el movimiento en el norte del país y también en Perú, se podría considerar que en Perú podría hacer terremoto y en Chile un sismo de gran magnitud? No, eso es un tema que hay que entender, que el terremoto es un sismo de mayor intensidad y posteriormente, dependiendo de la afectación, podría pasar a dominarse terremoto, porque esa es la mecánica. Por eso es que nosotros trabajamos con los sismos de mayor intensidad y después de afectación ya podríamos pasar a cataclar los terremotos, a no ser que haya un sismo tan grande que de inmediato se ve en forma objetiva la afectación en la zona. Respecto a la evacuación, ¿está volviendo toda la normalidad? Toda la normalidad. ¿Hubieron cerros? ¿Alguno se llegaban a bajar? Eso es parte de las decisiones de las personas. Esa es parte del auto. Aquí hay gente que auto evacúa, incluso antes de la evacuación preventiva, que está bien, porque así es, cuando uno tiene dudas y vive en zona de tsunami y percibe un sismo que lo hace perder el equilibrio, que se caen las cosas, debe evacuar de inmediato, incluso sin esperar que la avisen. Una vez que evacúa, alcanza la zona, es decisión de ella volver cuando ella se sienta segura que puede volver. No obstante, hoy día, por la información ya confirmada por el CHOA y por la cancelación que hace UNEMI, la gente puede volver a la normalidad y por eso pueden haber clases normales y todo, porque no ha habido una afectación que amerite otro tipo de medidas hasta el momento. Gracias, doctor. Vamos, entonces, al director de la UNEMI, confirmando, entonces, explicando este protocolo, entonces, que netamente se debió a la intensidad, entonces, y es por eso, entonces, que a la espera de tener el resultado que arroja el CHOA, es que finalmente ellos comienzan esta evacuación que luego se baja. Dicho, entonces, que lo que tiene que ver con las clases se va a mantener de manera normal, que no hay información de caminos cortados y que se va a evaluar durante el día algún posible viaje de alguna autoridad a la zona si es que hubiese alguna nueva complicación, José Antonio.